Música Música Popular los me diera Pero cuando el yo se acababa Suelo tu mano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen con mi canción voy a brindar Música Música Hoy te dedico mi pirata te regalas Música Hoy te dedico mi pirata te regalas Música Hoy te dedico mi pirata te regalas Son de momento de ayer Con paredes de trinco Hoy te dedico mi pirata te regalas Música Si no me quieren mi vida Cuando fuera no me llores Hoy te dedico mi pirata te regalas Música